Amigo, nos encontramos con Michel Jordain, el principal impulsor de la Supercopa SEAT. Señor Michel, ¿qué le ha parecido el balance general de esta campaña? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas estuvieron bien en esta nueva experiencia? Y sobre todo, lo que le deja a usted haber empezado este nuevo serial. Bueno, yo obviamente muy contento. Creo que siempre los inicios son complicados. Pero yo creo que el balance es muy bueno. Yo creo que hemos tenido muy buenos eventos. El año próximo seguramente vamos a tener más competidores, vamos a tener más patrocinadores, más público. O sea, que todo pinta muy bien para tener un mejor año, aunque estamos muy contentos con el que hemos tenido. En este caso se habla mucho de que quizás nuevas categorías se unirán con ustedes. ¿Esto es cierto y de ser así, qué nos puede adelantar? Sí, definitivamente hay interés de muchas categorías por participar con nosotros. Lo cual obviamente tenemos que evaluar qué es lo que más le conviene al campeonato. Tenemos que tener un balance y saber que lo más importante es el público. Y saber que tenemos que tener un balance en este sentido. En este caso, ¿cuál podría haber sido la principal falta en este año y el principal acierto del campeonato? Bueno, yo creo que, pues como digo, obviamente sería mejor tener un poco más de público, que hemos tenido unos eventos con muchísimo público. Yo creo que ahí vamos a tener mucho, pero más participantes, más público, más cobertura de parte de los medios, como ustedes. Pero insisto, pues para ser el primer año nos fue muy bien, pero vamos por más de todo para el año próximo. Perfecto. Y por último, el mensaje a toda la gente que nos está viendo. Pues bueno, que sepan que estamos trabajando y que los necesitamos a toda la afición y a todos, pero que vamos a mejorar muchas cosas, vamos a estar mucho mejor el año próximo.